Ante las denuncias de que en el ayuntamiento del municipio de Castillo no se trabaja para la mejoría del municipio, el síndico Fran Valentín afirmó que no se han dejado de trabajar y que dichas demandas son financiadas por el PRD. En el municipio de Castillo nosotros no hemos dejado de trabajar nunca. Nosotros llegamos en el 2006, estábamos ya en el 2011 y en Castillo no se ha dejado de trabajar. Lo que pasa es que el PRD quiere aprovechar en función de lo que estamos ahora nosotros en medio ya de una campaña y cualquier cosita por más mínima que sea, la toman en consideración a los fines de que vieron una gestión que nosotros desarrollamos en Castillo de cuatro años y hemos continuado como tal, que ellos no lo pudieron hacer en ocho años que ellos duraron gobernando y dirigiendo el ayuntamiento municipal de Castillo. Entonces, yo no puedo dejarme sorprender bajo ninguna circunstancia porque sé que eso responde a una posición política auspiciada a través de diques grupos populares, pero eso está financiado y dirigido por el PRD. De manera que es el único ayuntamiento de esta región y probablemente del país que no le debe un peso a nadie. Es un ayuntamiento que lo hemos estado manejando con criterio a los fines de mejorar sustancialmente la situación del municipio como tal. NTN y Dalmis Areas.